Cortés, a la torre otra vez El envidio frontal, el cabezazo, Chucó, atá por el arquero Contreras al tiro de esquina, primero Herrera después de Chucososa Que viene el Chucososa dejando su función natural de extremo por la derecha Y va a buscar el pase de Herrera, que Herrera que es lo que hace, captura la marca de los centrales Desde el equipo de Venezuela y llega libre solo, sin marca, una defensa abierta Los laterales ocupados en otra cosa, que buen movimiento, Herrera El pase para que resuelva todo Sosa, pero se encuentra con una muralla que es el arquero Contreras Fue la mejor del partido, la más clara fue para Pumas Centro al área, llega Rubén, se ganó a gol ¡Gol! 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 ¡De Pumas! Alcoba lo hizo, quedó libre para tomar el rebote Llegó el central, lo veía marcando Matías García Tanto lo de Alcoba como lo de Berón, si no es de cabeza También es por abajo, lo hizo el uruguayo Alcoba Lo hizo el ex hombre de Colón Lo gana Pumas 1-0 Aquí está, como con el cuerpo termina ganando la posición No lo pueden frenar Un córner perfecto El que termina despejando en primera instancia es Gritos Algunos piden falta, para mí no hay infracción Fíjate que bien que pone el cuerpo Como le gana al otro defensor, a Martínez Lucha de centrales Alcoba tiene un poder importantísimo cada vez que va al área rival Poder de fuego del número 3 Y vuelve a marcar dos goles en esta Copa Bristol Libertadores Edición 2016 Para el bueno de Alcoba Herrera Sacaba Alcoba De cabeza Julio Martínez abre la tirada Centro de ala torre Euyen a buscarla Para recuperar Ruiz Va Ruiz, le va a pegar Ruiz, goloso Gol 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 A Sol Ruiz Señoras y señores Lo gana Puma 2-0 Hablábamos de achicar hacia adelante Bueno, aquí Todos dentro del área Y cuando quieren salir justamente a presionar A Ruiz Él se avivó Él se dio cuenta que tenía lugar y que tenía espacio Se saca de encima a Reyes Que estaba defendiendo Y le da Lo vio Julián desde la cabina número 4 Dijo Tiene lugar Le va a dar Va a probar Y probó Y marca el segundo, señores José Ruiz Primer gol para él en esta Copa Bristol Libertadores Confiado Con olfato Y con buen desempeño en ese remate de media distancia Pumas Cuando la pasaba mal Cuando estaba incómodo en el partido Pasa a ganar por 2-0 Y me da la sensación Que va cerrando la clasificación En los octavos de final de la Copa Bristol Libertadores Toque por el costado Para salir Traba A la torre Quería el Choco Sosa Quiñones Brites Fuentes Brites Aquí está el Choco Sosa Ruiz Esperando De Cortés Metieron por abajo Para el Choco Está habilitado ¡Dale vos! ¡Chuco! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! Lo hizo Choco Sosa La empezó por la derecha La terminó él Por el medio Señoras y señores Lo gana Pumas 3-0 El gol de Ruiz El segundo fue fundamental Para romper Con las ilusiones Y las esperanzas Que tenía Táchira Qué bien Sosa Cómo resuelve Cómo define Qué buen control orientado Fijate quién participa De la jugada Cortés Lo vine destacando En los últimos minutos Por su presencia defensiva Pero también dije Cuando tiene la pelota Es un hombre Que siempre toma buenas decisiones Qué buen control orientado Cómo se perfila Cómo va En busca del espacio vacío Una defensa otra vez Abierta La de Táchira Ismael Sosa Comienza a ser uno De los goleadores De esta Copa Bristol Libertadores Tiene 3 El futbolista argentino Y gana justamente 3-0 Pumas Que tiene 9 Que tiene 5 De diferencia de gol Y que póngale la firma Ya está clasificado A los octavos de final Fidel Martínez Recordamos su buena temporada En Tijuana En el otro equipo mexicano Pasó por Deportivo Quito El Caldense de Brasil A ver qué pasa con esto Pérez Greco Y él le cuento gol ¡Gol! De Táchira La jugada de Herrera Lo gritan igual los muchachos 1-3 Está la historia Lo hizo Pérez Greco Si alguien en Táchira Merecía un gol El del honor Bueno, veremos Todavía hay tiempo Siempre hay tiempo Para modificar las cosas Aplaude Maldonado Es justamente Pérez Greco Que arrancó mucho Del centro hacia la izquierda Aquí Herrera Es el que controla Y el que le sirve El gol Al número 21 No hay mano Algunos pillaron Justamente Mano del número 9 Una pelota Vertical Fíjate Alcoba Como duda No hay una buena cobertura Defensiva de Fuentes Que no va encima De la pelota y del hombre Le dan libertad De ese Herrera Acá flotando Dentro del área Y después el pase Para la buena definición De Pérez Greco Que llegó Solo para resolver Entretenido Partido Cuatro goles Hemos tenido hasta aquí Y esto sigue Edgar Pérez Greco Dos goles En esta Copa Bristol Libertadores Más allá de alguna Desatención Que hemos marcado De Pérez Greco Para mí Junto con Herrera Los dos mejores Del conjunto Venezolano Fidel Francisco Martínez Tenorio Es ecuatoría ¿Verdad? Soy señor De 26 años Con la carrera Que le fuimos Marcando Hace un rato Con muy buenos Desempeños En el Tijuana De México Muy bien Gran Fidel Martínez Fui dirigido Por el Turco Azade En ese equipo El envío frontal Saca El Turco Mómel Perdón Quise decir No El Turco Azade Aquí Mandamos un abrazo También El pelotazo largo Buscando Quiñones Fidel 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 por abajo Sosa y el cuarto Sosa y el cuarto Gool El de Pumas La jugada Precisamente El jugador Que veníamos hablando De Fidel Martínez Y el Chuko Sosa Para poner El partido 4 a 0 4 a 1 Todo Como dice Julián Del ecuatoriano Ingresó recién Para esto Para Atacar Rápido Veloz Astuto Y generoso Con Sosa Como Aquí le gana La posición A los dos futbolistas Que han Flackeado Muchísimo En este segundo tiempo Martínez Ángel Ninguno Puede anticiparse A este movimiento El pique Le juega a favor Al número 12 Que cuando va a rematar Da la sensación Cuando va a buscar el arco Él juega hacia adentro La referencia El punto del penal Otra vez Buen control orientado Abre el pie Sosa Para marcar Su cuarto gol En esta copa Bristol Libertadores Pumas va a pelear Está muy bien El equipo mexicano En esta competencia Que es de las más importantes Que tiene el mundo Arremetida de Camacho Cerró todos los caminos Verón A ver Se termina el partido Señores Por adentro Quiere Cortés A los gritos Llegaba también Ruiz La quieren cambiar todas Para que pasen Sus dos fuentes Perfilado para meter el centro Toca corto otra vez Con López Cortés La figura del partido Estizan la torre La va a sacar Mosquera Largo pelotazo Al campo contrario Aquí está Aquí está Hay coba ¿No? Claro Sí señor Márquez Gano Pumas 4 a 1 Muchos se quedan Con los goles de Sosa Con los movimientos De Quiñones Y nosotros Como decía Julián Con Cortés Equilibrio Marca Vértigo Sabe Cuando apretar Hacia adelante Cuando meterse Cerca de los centrales Es el equilibrio Que ha tenido En esta jornada Pumas Su mediocampista interno Muy bien acompañado Por Ruiz Que ha sido fundamental Para romper Para abrir El partido En una victoria Importantísima Decíamos con Julián El que gana Este partido Se acomoda Muy bien Para lo que viene